Sean A y B dos matrices cuadradas de igual orden. Es decir, son cuadradas y tienen igual orden. 2 por 2, 3 por 3. Si A y B son simétricas, lo es también su producto A por B. Si la respuesta es afirmativa, justificala. Vamos a ver. Dos matrices son simétricas. Si... Voy a probar con matrices de 2 por 2. Si son iguales que su transpuesto. Es decir, si en la de 2 por 2 este elemento está igual que este. ¿Vale? El elemento que hay aquí me da igual. Voy a poner A. No, no, de 2 por 2. No te líes. De 3 por 3. ¿Pero le ha quedado 2 por 2? No, de 3 por 3. No. Me niego. De 2 por 2 sería... Pero es que aquí no viene la definición de matriz simétrica. Sí, no. 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 Aquí está. Vale. Vamos a ver. Esta es simétrica. Para que sea simétrica tiene que ser su transpuesto. Si fuera A, B, C, D, la transpuesta es A, B, A, B, C, T. Fijaros que esta es siempre igual, la diagonal, ¿vale? Aunque sea transpuesta. Entonces lo único que cambian son estos dos. Y como es simétricos. Y como es simétrica, tienen que ser iguales. ¿Cuál es la diagonal principal? Esta. Esa es simétrica. Y ahora me cago otra. Cualquiera. 1, 2, 3, 3. Bueno, 1, 2, 3, 3, ¿no? Otra. 1, 3. Que no, 1, 3. Que yo lo estoy haciendo con letras. Para que me varga para siempre. De, E, F, F. Voy a ver si el producto es simétrico. Lo multiplico. A ver lo que me queda. Esto sería A por D más C por F. A por F más C por E. C por D más B por F. Y C por F más B por E. No es simétrica ni de broma. Porque este no es igual que este. ¿Porque B por A es igual que A por B? Entonces, no, no es igual. No, no. No es simétrica. Ahora me preguntan si las dos son simétricas. Lo es también su producto. Si es afirmativo, justifícalo. Y si no, pon un contraejemplo. No es, no es. Un contraejemplo. Un contraejemplo. 1, 2. 2, 1. Por otra simétrica. 2. Me voy a poner aquí un 3. 3, 3. Y aquí, ¿qué pongo? No. 1, 1. Porque entonces me queda mucho 0. No me gusta. Voy a multiplicar. 3 más 2, 5. 1 más 6, 7. Ah, sí me da. ¿Ahora qué? Tengo que poner un contraejemplo. Yo creo que lo que falla el contraejemplo es que he puesto estos dos iguales. Voy a poner un 0 aquí y voy a poner un 0 aquí. Tú verás como ya no. 1 por 3, 3 más 2, 5. 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. Efectivamente. No. Ahí tiene un contraejemplo. Son simétricas las dos, el producto no es simétrico.